Hoy vengo a traeros un vídeo el cual me ha llamado la atención y la verdad que son de los que más me gustan hacer ya que es reaccionando en directo junto a vosotros y que bueno pues voy a aprender algo y es que en la página de YouToday, seguramente muchos de vosotros ya la conoceréis hemos visto esto de aquí que nos dicen Top 10 Crypto Scams, Estafas y Hacks, Criptográficos de 2022 de primera tengo que decir que si tenemos que hacer un top de monedas que han sido estafas y criptomonedas y demás, echadle un vistazo al canal ya que hemos tenido la mala suerte este año de haber hecho inversiones en criptos que parecían ser que los CEOs pues parecían seguros de lo que estaban haciendo que entendían y demás y de repente nos hemos comido cada Rook Pool que aún me sigue doliendo espero en este 2023 que todo esto acabe cambiando y que podamos realmente sacar grandes beneficios veremos a ver qué es lo que ocurre este año, de momento hemos sacado dos proyectos criptos con los cuales hemos conseguido sacar algo de rentabilidad, así que por el momento el año parece ir en positivo y parece que ha mejorado algo, así que nos tocará esperar y ver cómo nos va al transcurso de este 2023 en fin, nos dicen, aquí está cuánto dinero perdió la cripto comunidad en 2022 y cómo evitar que esto vuelva a suceder vamos a ver, nos ponen por aquí, a pesar de que los mercados de criptomonedas quedaron atrapados en una severa recesión bajista, las estapas y los hackeos en Web3 estuvieron en llamas durante todo el 2022 esto es lógico, está todo el mundo desesperado, todo el mundo quiere sacar dinero y claro, lógicamente salen de aquí y dicen, hey, invierta aquí, que mira lo bien que lo vamos a hacer o intentan hackear tokens nuevos y demás para sacar beneficio como vemos, varios pesos pesados de criptomonedas centralizados de primer nivel también colapsaron debido a la mala gestión de riesgos y las manipulaciones internas a medida que el segmento criptográfico se acerca al año nuevo, U2Day resume las estafas criptográficas más peligrosas, sus raíces, diseños y las pérdidas que causaron lo primero que tenemos por aquí, estafas criptográficas y hacks de 2022 como nos enseñan por aquí, nos dicen, según numerosos informes de ciberseguridad en los primeros 11 meses de 2022, los piratas informáticos y los estafadores lograron robar una cantidad sin precedentes de 4.200 millones en criptomonedas un 37% más que en 2021, me cago en la leche, madre mía, eso sí que es robar dinero 4.000 millones, claro, sí que es verdad que no es solo de un pirata informático que se habrán revertido entre miles de piratas, pero es una gran cantidad de dinero que han conseguido robar, o sea, wow, cuando nos pone que las criptomonedas clave eran por dos o por tres más caras el año pasado y es que aún así, este año casi doblan todo lo que habían tenido que robar, me parece alucinante como vemos, los ataques más grandes han sido ejecutados contra protocolos de cadena cruzada, el mecanismo puente de Ronin de Axie Infinity y el ecosistema de multiprotocolo de Warhol, los colapsos del ecosistema de Terra Luna su principal protocolo de FI Anchor y la moneda estable de TerraUSD vinculada al USD contribuyeron en la fase del segundo trimestre y al cuarto de la recesión bajista, como vemos por otro lado, el drama en torno a la hora del desaparecido intercambio de criptomonedas de FTX y la firma comercial con la de Alameda Research, también ha hecho que todas las criptos acaben cayendo y han hecho que perdamos bastante dinero y a pesar de que los hacks más grandes son ampliamente discutidos en los medios, la gran mayoría de las estafas criptográficas se organizan a través de métodos antiguos, lanzamientos aéreos falsos, programas de recuperación, esquemas de arbitraje, de estafas y demás simplemente pues lo de siempre, tokens que sacan, que parece que es una locura que luego llega a ser que no, que intentan pues decirte, oye deposita aquí vas a llevarte el doble de dinero, invierte, vamos a hacer arbitraje y tal y luego resulta que no es así, ya que habas metido en estafas piramidales pues así es lo que ha llegado a ocurrir, como vemos casi el 12% de todos los tokens de la VIP 20 y el 8% de los tokens RC 20 son fraudulentos diariamente se lanzan 350 nuevas estafas, es por ello que ahora podéis llegar a entender porque aquí en el canal se nos lió tanto y demás, trabajamos mucho con la red de BNB que parece ser que vamos a tener que cambiarla por la RC 20 donde el 12% de todos los tokens que hay son estafas esto quiere decir que de 100.000 tokens, 10.000 son, bueno 12.000 son estafas o sea es una maldita locura, que de 1.120 son estafas y los otros básicamente están en una recesión la cual no para de caer por pues bueno, por como continúa estando el mercado, ¿no? la verdad que esto me parece una locura, así que vamos a ver los grandes colapsos y tokens y demás que han acabado perdiendo dinero en este año por un lado tenemos todo lo que es la empresa de Terraform Labs, Terra donde nos dicen que la plataforma de contrato inteligente compatible con EVM Luna estuvo entre los asesinos de Ethereum más sobrevalorados de 2021 sin embargo, la mayor parte de su TWL se concentró en Anchor Protocol una máquina agrícola de rendimiento simple que ofreció un 19% de API en depósitos de Terra ahora mismo, como podemos ver, ha acabado cayendo y perdiendo bastante cantidad de dinero así que por un lado tenemos la gran caída de Terra por aquí tenemos el capital de las tres flechas lanzado por su ZOO, exalumnos de la Universidad de Colombia y veteranos de Credit Suisse se encontraban entre los fondos de cobertura criptográficos más influyentes acumuló más de 20.000 millones en AUM gracias a ser uno de los primeros inversores en Ethereum sin embargo, el colapso de Luna fue uno de los elementos clave de la cartera de 3AC el equipo invirtió más de 600 millones en Terra y esta participación masiva se borró dos semanas después del colapso de Luna haciendo que 3AC también acabase cayendo bastante por otro lado, Voyage también acabó perdiendo bastante dinero como estamos viendo, por aquí nos enseñaban todos los beneficios que iban a estar dando todo lo que nos daban de API y demás y al final estuvimos viendo como básicamente el 97% de los cuartles se han invertido en 10.000 tal, acabaron perdiendo dinero es decir, o sea, una maldita locura también por otro lado hemos visto las caídas de Celsius o sea, wow, este Celsius y FTX como vemos por aquí abajo creo que han sido de los puntos que más han llegado a doler y lo curioso es ver como un simple proyecto como era Luna como ha llegado a desencadenar todo esto porque al fin y al cabo creo que si Luna no hubiese llegado al punto de colapsar grandes de esos exchange a día de hoy aún seguirían porque no habrían perdido el dinero que tenían en Luna no habrían visto la gran caída de precios y demás que ocurrió después de esta gran caída como fue por lo de Luna y tal que la gente empezó a tenerle bastante miedo a los criptoproyectos y querían salirse de en medio y aún seguirían como estamos viendo podemos ver que aquí en Celsius le robaron 1300 millones una maldita locura FTX igualmente ha acabado robando a más de 9000 millones es una locura o sea, son cantidades de dinero que te lo pones a pesar y dices, ¿dónde vas, tío? ¿de qué vas, no? o sea, ¿qué leches me estás haciendo? y por aquí, pues nada, nos están enseñando los diferentes pues bueno, podríamos decir utilidades o cositas que van utilizando para todo lo que viene siendo los robos tenemos por aquí el agujero de gusano lo que van haciendo para llevarse pequeñas comisiones Ronin, también usa, nómada en fin, te van enseñando por aquí todas las diferentes técnicas que van haciendo para llevarse todo este dinero en este vídeo no vamos a estar hablando de todo ya que es un artículo bastante largo pero sí que os lo dejaré en la descripción para que le echéis un vistacillo para que veáis dónde se ha perdido mucho dinero este año aunque ya más o menos lo teníamos controlado y también para evitar luego próximamente en los siguientes apartados cómo hacer que no caigáis en esta clase de estafas y que al menos sigamos en beneficio así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy espero que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y antes de irnos quiero recordaros que si tenéis algún tipo de duda con proyectos cripto si queréis saber si algo es un scam si qué ha ocurrido y demás en cualquiera de mis vídeos tengan muchas visitas tengan pocas visitas da exactamente igual vais a encontrar en el segundo enlace mi grupo de telegram un grupo en el cual somos más de 2600 personas y siempre podéis preguntar lo que quieras si a lo mejor no soy yo el que te responde o no es la persona que siempre está va a aparecer algún compañero de la cripto comunidad y te va a ayudar sin ningún tipo de problema así que de esta forma pues podemos llegar a hacer que no seamos estafados así que nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy espero que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta pronto